En Francia hay un país y en él se rinde culto al Dios, amor Esa es la tierra del placer donde reina la mujer con todo su esplendor En Francia hay un París y en él se rinde culto al Dios, amor Tuvimos dos hechos importantes en el campo internacional Un hecho que no se ha querido dar la relevancia del caso Pero que ha sido una clarinada universal Ha sido la manifestación en Inglaterra de los estudiantes Que frente al local del partido conservador inglés Protestaban multitudinariamente con respecto a las futuras alzas de sus pensiones En este país del rey Arturo, Inglaterra, la tierra de Ricardo Corazón de León Hemos visto entonces a los estudiantes universitarios oponerse vivamente a las políticas neoliberales Que el partido conservador pretende exacerbar Sí, efectivamente, exacerbar Porque lo que causó la grave crisis económica mundial Fue el mal manejo Un manejo, digamos, corrupto Un manejo mafioso Que aplicaron los banqueros ¿Cierto? Con el tema de las hipotecas subprime Las hipotecas basura Que las empaquetaron y las repartieron por el mundo Y eso hizo caer a muchos bancos No solamente norteamericanos Sino también europeos Y generaron grave crisis Muy bien Entonces en Inglaterra quieren balear esta crisis Alzando las pensiones a los estudiantes Y esto ha provocado la ira y el rechazo absoluto de la juventud británica Que por cierto, tiene toda la razón Entonces, ¿cuál es la lección que tenemos que sacar y por qué hemos escogido este tema? Porque esto implica que el neoliberalismo está tocando fondo Que el neoliberalismo, el modelo económico neoliberal Está pasando por una grave crisis Y de esto lo hace muy bien Digamos, lo hace muy buena puntualización El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz Quien ha escrito un muy buen artículo Un buen artículo en la revista Careta 2155 Que estamos mostrando a cámara Un buen artículo Donde dice las cosas claras Claritas como el agua Como dicen los paisanos peoranos Clarititititititas Dicen aquí Dice aquí las cosas Don Joseph Stiglitz En su artículo titulado De Nueva York a Urubamba Página 66 Donde dice El Estado de Derecho Debe proteger a los débiles contra los fuertes Y velar porque todos reciban un trato equitativo Pero que está pasando en los Estados Unidos Que es un sistema jurídico anglosajón Que está pasando Que el poder judicial norteamericano Está dándole la razón A las empresas financieras Y a la banca En contra del ciudadano común Y se están verificando Despojos brutales Despojos inhumanos Despojos abreviadísimos Dejando en la calle A muchos ciudadanos norteamericanos Al fin y al cabo El ciudadano común y corriente Es el pagano De este perverso sistema De este modelo económico Que puede tener Y cómo no También es bueno reconocerlo Tiene su lado positivo Pero también tiene su lado salvaje ¿Correcto? Entonces En Inglaterra La juventud Protestando Para que no le alcen las pensiones Porque ellos no tienen por qué pagar Los graves actos de corrupción De los financiistas De los banqueros Que a través de las hipotecas basura Las hipotecas subprime Generaron la grave crisis económica internacional Todos esos señoritos con doctorados En Harvard, en Stanford Todos esos grandes títulos Todos esos doctorandos Cuando parapetados en los bancos Los más importantes de Estados Unidos Fueron los que generaron Esta grave crisis A base de estafa Y se estafa grave Hablando de estafa Ahí está Malos ¿Se acuerdan ustedes de Malos? Que estafó por miles de millones de dólares Ahí en los Estados Unidos Bien No solamente los estudiantes británicos Estimados amigos También en Francia Otra potencia La quinta potencia del mundo En Francia Hemos verificado La protesta sostenida Te puede decir Consecuente De el pueblo francés Dependiendo su derecho a la pensión A 60 años Nicolás Sarkozy Que es un gobierno de derecha Vuelvo a decir Y a recordar Y a recalcar Y a relevar Nicolás Sarkozy Soberbio E insobervecido Me hace acordar Esa soberbia ridícula De Castañeda Alócio Ya volveremos sobre él En algún momento Pero soberbio Nicolás Sarkozy Se enfrentó Al pueblo francés Y quiso imponer ¿No es cierto? La elevación De dos años más Para que el ciudadano Francés El trabajador francés Perdón Pueda jubilar Y el trabajador francés Dijo un momentito Pues si yo te cedo a ti Dos años más Para que Recién se vea efectiva Mi jubilación Entonces mañana Me quitas el seguro Y mañana me quitas La educación Y mañana me quitas Todo lo que con sufrimiento Esta Francia Destruida Del año 45 Construyó a través Del estado de bienestar Y que nosotros Defendemos con uñas y dientes Si esta Francia Que tiene Banqueros Que se han llevado A sus faltriqueras Más de 44 mil millones De dólares De ganancias El 2009 ¿Por qué? Es que No pueden financiar El tema de las pensiones Por eso Si traigo a colación Lo que no pude hacer La semana anterior Traigo a colación Lo que se ha publicado En la edición peruana De Le Monde Diplomatique Que es una revista Que recomiendo Y que es de lectura Obligatoria Todos los meses La leo obligatoriamente Me pone al día De qué es lo que pasa En el mundo En el campo político Como también En el tema Del desenvolvimiento De las ideas ¿Ah? Entonces tenemos Le Monde Diplomatique Edición número 42 Y muy buen artículo De Ignacio Ramonet Excelente artículo Que recomiendo De Ignacio Ramonet En su página Número 2 Titulado Arrebato Social Donde nos hace acordar Donde nos hace acordar Este importante Politólogo y analista Del escenario Político internacional Nos hace acordar Que cuando Francia Cuando Francia Sale a las calles A protestar Es porque Es porque No Se va a fracasar Como fue el caso De los mineros En Inglaterra Que desistieron Ante la presión De Margaret Thatcher Y por desistir Los mineros Ingleses En el año 85 Vino Thatcher Con un tractor De reforma Del neoliberalismo Que hasta nosotros Llegó La destrucción De ese Bultoce Muy bien Entonces aquí Ignacio Ramonet Está diciendo Cosas Muy importantes Muy importantes Le cito Un pequeño Párrafo Dice Ignacio Ramonet Nunca hubo Tanta riqueza Los cinco principales Bancos franceses Cosecharon En el 2009 Ganancias Por unos Once mil Millones De euros Y las cuarenta Principales Empresas Obtuvieron Ese mismo año Beneficios De cuarenta Y siete mil Millones De euros ¿Por qué No grabar En provecho De los pensionistas Tan cuantiosos Capitales? La Comisión Europea Estima que una pequeña Tata sobre las Transacciones financieras Aportaría al conjunto De los estados De la Unión Cada año En trescientos Cuarenta y cinco Y trescientos Setenta y dos Mil Millones De euros Más que suficiente Para pagar el aumento En los sistemas De pensiones Estimados amigos Entonces la cosa Es clarísima Así como en Perú Este gobierno Si tanto crees que sabes Toma, toma, toma Contéstame esta jarana Dale, 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 dale Contéstame esta jarana Dale, 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 dale ¿Qué pasa? Que no respondes Toma, toma, toma Edito Edito